Voy a realizar en mi un tratamiento facial rejuvenecedor que se ven los resultados desde la primera sesión Comenzamos con la limpiadora, es de la línea antimanchas, es vitamina C pura, es un poco gelatinosa Entonces primero hay que dar golpecitos para calentarla con la piel Aunque sea más cómodo humedecer para que se extienda mejor, no vamos a aplicar agua porque oxidamos la vitamina C Y luego ya comenzamos a masajear para limpiar en profundidad Vamos a retirar con unas esponjitas humedecidas el desmaquillante Y vamos a secar con un clínez para pasar al siguiente paso Comenzamos con el gel transparente que es el gel pretratamiento Lo que va a hacer es limpiar en profundidad Aplicamos, extendemos y comenzamos con la espaga albánica en el número 1 Pasando por todo el rostro en sentido ascendente La máquina irá pitando y según vaya acabando los pitidos irán más rápidos Si hay un punto que queremos levantar, esperamos con la máquina levantando esa zona a que pite la espaga albánica Este paso podemos hacerlo hasta 3 veces Dependiendo de cómo esté la piel o lo que queramos mejorar en ella Una vez que ya va finalizando el tratamiento Quitamos el producto con esponjas humedecidas Secamos para quitar la humedad Y pasamos a la segunda ampolla La aplicamos Extendemos Y volvemos a pasar la espaga albánica en este caso en el número 2 Y los gestos van a ser los mismos Este paso también podemos pasarlo hasta 3 veces ¡Suscríbete! 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 Cuando finalizamos Volvemos a limpiar con las esponjas humedecidas Y retiramos la humedad con unos clines Y como estamos trabajando un belleza express que sería un tratamiento más corto Acabamos con la crema final Y acabamos con la crema final Aplicándola por todo el rostro En la descripción del vídeo os dejo dos enlaces para que podáis ver los productos Y si os animáis a hacer un regalo a estas navidades Seguro que este tratamiento les encantará Y este es el resultado final ¿Os gusta como ha mejorado mi rostro? Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter Y aquí me despido ¡Hasta la próxima!